Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son, en Radio con Vos. Bueno chicos, basta de excesos, basta de auto, basta de vino. Llegó Paula Galinsky que nos va a tomar la hipertensión arterial a todos. Nos va a tomar la presión arterial y un médico nos toma la presión. Yo no puedo hacer nada, pero por él... No, mejor, mejor, yo prefiero un médico. Ahí está. Bueno, te cuento que uno de cada tres argentinos sufren hipertensión arterial. La hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Está incluso antes del tabaquismo. ¿Antes? Sí, esto no es para que los que fuman lo usen de excusa. De ninguna manera. No, hace pésimo, pero la hipertensión está antes. Y estamos hablando de este tema porque esta semana se difundió, Clarín difundió un relevamiento que dice que siete de cada diez de los hipertensos en Argentina no logran controlar la enfermedad. ¿Por qué? Esto es un montón. Bueno, ¿por qué? Varias razones. Pero en principio porque no la toman con seriedad. Claro. Porque en la mayoría de los casos es asintomática, entonces a mí no me duele nada y no me cuido. Claro. Y en algunos casos requiere medicación, más allá de los hábitos saludables que hay que tener, que tienen que ver con comer sin sal, sin grasas, hacer ejercicio, estar bien de peso. Esas son cuestiones importantes, pero también es fundamental ir al médico, hacerse chequeos y, bueno, controlarse, mantenerse controlado. ¿Qué es tener presión alta? A ver. Es tener 140, 90 o 14, 9, ¿sí? 130, 80 o 13, 8 es normal. Bien. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, en este relevamiento que estuvo a cargo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial fueron testeadas casi 70.000 personas en 60 centros de salud de todo el país. Un número bueno, ¿no? Para un chequeo, sí. Y es bastante. Entre los hipertensos salió que casi 4 de cada 10 no sabían que lo eran directamente. ¡Qué bárbaro! Y un 27,4% estaba en tratamiento pero sin lograr un buen control, que también es bastante. Y un 3,1% no estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento a pesar de ser hipertenso y saber que era hipertenso. Bien. Ahora, yo lo que te pido ante este escenario, que obviamente que todos nos controlemos, que todos veamos y vayamos a eso, dame algunos tips de cómo cuidarse. Digo, a ver, ¿qué cosas le ponemos atención? Porque aparte, más allá de que alguno de nosotros no lo sea, hay cosas que, más allá de lo obvio, no le pongamos tanta sal a la comida y me llamó la atención en primer término a mí, ¿qué cosas son buenas para que nos cuidemos y que nos hagan bien? Más allá de que no tengamos hipertensión arterial. Bueno, en general, cuando la gente que tiene hipertensión le dan una dieta baja en sal o sin sal y alta en hierro. Pero eso lo tiene que, digamos, decir un médico. Y lo importante para el que no sabe si es hipertenso y para el que sabe, obviamente, es ir al médico, hacerse chequeos anuales y que el médico nos tome la presión. El médico debería tomarte la presión cada vez que hace un chequeo, pero uno tiene que ir y controlar y, digamos, pedirle que te tome la presión si es que no lo hace. Eso es fundamental. Sauli, ¿esto tiene que ver con la edad o toca más bien a gente más grande? ¿Tiene que ver con los jóvenes también? ¿Por dónde nos movemos con este tema? Con la edad aumenta, pero hay muchos casos también de gente joven que lo tiene. En general, en gente joven son más los hombres los que lo tienen y con la edad se suman más mujeres. Bien. Atentos. Exacto. Y, bueno, esto, uno de cada tres argentinos lo tiene, así que hay que controlarse. Uno en esta mesa, por lo menos, lo tiene. Bueno, a controlarse todo el mundo.